Para la firma del convenio de hermanamiento entre las dos poblaciones, la alcaldesa del municipio de Xuchitoto, del departamento de Cuscatlán, visitó Jocuaitique de Morazán, donde muchos jóvenes y excombatientes se congregaron en un local de un hotel. En donde dos municipios seguimos haciendo historia, Jocuaitique y Xuchitoto somos municipios parecidos, vivimos la guerra civil de la década de los ochentas y ahora estamos aquí para hacer un hermanamiento entre estos dos municipios que tiene gente luchadora, gente emprendedora, gente que quiere mejor calidad de vida. El hermanamiento tiene que ver con el intercambio de culturas, costumbres e historias recientes que los identifica como pueblos íconos del conflicto armado. Primero la importancia que tiene un hermanamiento, los hermanamientos estamos acostumbrados a hacerlo nosotros con otras ciudades de España, Inglaterra, es primera vez que hacemos un hermanamiento en Morazán y en este caso Jocuaitique y Xuchitoto. ¿En qué ve este hermanamiento? En memoria histórica, compartimos memoria histórica. Xuchitoto y Jocuaitique tienen la misma historia del conflicto armado, pero no es para recordar heridas, sino para recordar temas de memoria histórica para cerrar las heridas. Segundo el tema de la participación ciudadana, también tenemos que ver con el tema de cultura, nosotros tenemos una situación cultural fuerte, grupos musicales, artistas, pintores, teateros. Hace poco un grupo de teatro nuestro estuvo en Tijuana, México. Xuchitoto y Jocuaitique son gobernados por el FMLN y para la firma del hermanamiento fue invitado el secretario general del partido de izquierda, quien dijo que persigue tres intenciones entre ellas, buscar el acercamiento de los separados por algunas diferencias. Y ahora nosotros estamos básicamente facilitando para que este hermanamiento pueda dar resultados positivos y de manera complementaria entre las fortalezas que ambos municipios tienen. Otras personalidades estuvieron en el acto, entre ellas Catalino Castillo, diputado del FMLN. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias.